Gracias, señora presidenta. Profundamente feminista en un doble sentido. El primero y más importante, sin duda, es el reconocimiento a un grupo de trabajadores de la salud compuesto exclusivamente por mujeres. Esto no niega la existencia de algunos parteros, pero sabemos que es una profesión que a lo largo de la historia y aún en la actualidad es mayoritariamente femenina. Una profesión que actualmente se encuentra regulada por la ley 17.132, que rige las actividades del ejercicio de la medicina, la odontología y actividades de colaboración. Una ley del año 1967. Una ley que en este Congreso intenta ser modificada desde el año 2008. Y este es el sexto intento de que este proyecto obtenga una sanción definitiva. Porque reconocer competencias profesionales a las parteras, a las obstétricas, darle una cobertura legal a las actividades que en muchos casos ya realizan estas mujeres, viene a emparejar un poco la cancha en un mercado laboral que, como sabemos, es profundamente desigual en el reconocimiento tanto de los derechos laborales, pero principalmente salariales entre balones y mujeres, porque las mujeres cuidamos, educamos y curamos, pero no solamente al interior de nuestros hogares, sino que nos incorporamos mayoritariamente a estas mismas tareas en el mercado laboral. Y por ende, no hay ninguna casualidad en la falta de reconocimiento del valor económico del trabajo doméstico y la disparidad o brecha salarial entre las actividades más feminizadas de las más masculinizadas. El apoyo y la protección jurídicas a las parteras ofrecerles el derecho legal al ejercicio de la profesión constituyen, sin duda, un reconocimiento a su valor y su rol social. La segunda razón, no cabe ninguna duda y se ha repetido varias veces, es que esta ley pretende mejorar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en situación de embarazo y de parto. A las mujeres que atraviesan esta etapa central de la reproducción humana y deben hacerlos no solamente en condiciones sanitarias adecuadas, sino también en condiciones emocionales adecuadas, bien acompañadas durante todo el proceso. Y esa es una tarea que a lo largo de la historia han hecho las parteras. No solamente la atención sanitaria, sino el acompañamiento de la mujer en toda la etapa del embarazo, en la previa, en el parto, y luego, sin duda, acompañando al recién nacido también. Las parteras y parteros bien capacitados son actores claves de la fuerza laboral en salud materna a nivel mundial y según la Organización Mundial de la Salud, tienen la capacidad de brindar el 87% de los servicios esenciales de salud sexual reproductiva materna y neonatal que necesitamos las mujeres y los recién nacidos en cualquier entorno. Por eso, el papel de las parteras en la mejora de los resultados que obtengamos en este sector es insustituible y son actores centrales de cualquier programa de salud sexual y reproductiva que se pretenda encarar. Por eso, es que uno de los objetivos centrales que tuvo esta ley, que fue elaborada en conjunto con la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, la dinamia de la Secretaría de Gobierno de la Salud de la Nación y la coordinación técnica del Plan ENIA con el apoyo también del Fondo de Población de las Naciones Unidas, es que se convierta en un complemento de este plan que pretende llevar a lo largo y a lo ancho del país el acceso a la anticoncepción de larga duración sobre toda la población más vulnerable. Porque las mujeres que podemos lo pagamos, hace muchos años tenemos acceso a buenos métodos anticonceptivos, pero el resto de la población, el que no tiene esos recursos, no puede acceder y allí es donde se multiplican los problemas del embarazo adolescente no intencional, alcanzando nuestra Argentina récords lamentables en esta materia. Y cuando una niña con un adolescente no tiene la posibilidad de decidir, interrumpe no solamente su trayectoria educativa en la mayoría de los casos, sus posibilidades de inserción al mercado laboral porque tiene que quedarse cuidando en sus casas, sino que le estamos quitando principalmente la posibilidad de su autonomía, de su definición de un plan de vida. Por eso esta ley es una ley que nos llena de orgullo a todos los que durante muchos meses la trabajamos. Es una ley que llevó mucho debate, como dijo la diputada Polledo, donde todos los bloques teníamos iniciativas, donde todos colaboramos, donde todos cedimos en nuestras posiciones y ojalá pronto esta ley sea efectivamente también aprobada en el Senado con la misma unanimidad con la que se la vamos a votar dentro de algunos minutos. Muchas gracias. Gracias señora diputada.